Justificó como, o sea, yo le pedí a Jorge Orellano que hasta el dato más, que pareciera más irrisorio, que igual lo manifestara porque hace la cuestión. Entonces fue describiendo qué hizo el domingo cuando se levantó a dormir la siesta, dónde fue, qué compró. Le digo dos ejemplos, por ejemplo. Se levantó y fue a comprar palmeritas a la panadería de los porteños y, por ejemplo, después más tarde fue a comprar un pantalón de unos peruanos que están allí y que tienen los domingos el local abierto. O sea, respondió absolutamente todo y expresó exactamente dónde estuvo ubicado durante todo ese tiempo que transcurrió del domingo. Creo que empezamos a describir los hechos y los tiempos a partir de las 6 de la tarde hasta las 3 o 4 de la mañana del día lunes. O sea, no hay huecos, no hay absolutamente un hueco. Nosotros, por supuesto, no tuvimos ningún acceso al expediente, pero siempre están los dimes y diretes, los comentarios. Uno de ellos, el que sonaba muy fuerte, que Jorge se había presentado en una acción de servicio y que le había dicho a la empleada que se había mandado una macana, que estaba embarrado. ¿Hay algo de esto? ¿Consta esto en el expediente? ¿Hay alguna declaración de este tipo? O sea, la única prueba de la cual se basa la fiscalía de la ciudad de Marcos Juárez, no al doctor Zucchiati, porque el doctor Zucchiati hereda la causa porque se aparta al doctor Viramonte por la enemistad manifiesta conmigo. Lo único que hay como prueba, que no es prueba, sino que solamente son actos, hechos que no tienen ninguna vinculación con este hecho, es un video y un testimonio de una empleada de la estación de servicio. Y una persona que escucha lo que hablan, nada más que eso. Y con relación a eso que usted dice, no es exactamente así, pero le doy la respuesta como para sacar el velo de duda. El auto, cuando venía del campo, porque siempre hace el mismo recorrido cuando va a la estancia, ese camino hay problema de guadales y problema de tránsito. Se le fue el auto a la banquina y pensó que lo había roto, y entonces se paró a arreglarlo y después va a la estación de servicio a condicionarlo y se le había salido un guardaplaz, lo cual está todo probado, eso en el expediente, que se le había salido el guardaplaz del auto y se había embarrado un poquito el brazo. Pero está todo filmado, está todo perfecto. No hay una mácula de sospecha en relación a las expresiones de Jorge Orellano. ¿Las pericias del auto pueden ser contundentes a favor o en contra de Orellano? No, las pericias no van a ser nunca contundentes, primero porque no hubo control de parte. Pero no van a decir absolutamente nada porque como no tuvo absolutamente ningún contacto con esta chica, por lo tanto va a dar todo negativo. Lo del celular ustedes lo descartan, es decir, los contactos... ¿Él conocía a Mariela? ¿Tenía alguna relación con Mariela? Porque se dice que había intercambio de mensajes en el celular, ¿hay algo de esto? No, en absoluto. Absolutamente eso ya está descartado, surge el expediente. No hay contactos telefónicos por vía oral ni tampoco mensaje de texto. Absolutamente ningún contacto. No hay contactos telefónicos por vía oral ni tampoco mensaje de texto. No hay contactos telefónicos por vía oral ni tampoco mensaje de texto. Relación al tema del antiinflamatorio... Eh... Todo.